Doctor Achabañán, al gusto de saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal Claudio? Buenos días y muchas gracias por tu llamada. Por favor, gracias a usted. Bueno, me escueto balance, si es que pueden, dos, tres líneas, de lo hecho por parte del Estado Nacional, las autoridades de salud, en estos 32 días de cuarentena que llevamos. Bueno, no quiero agregar ni ser redundante a todo lo que ya obviamente la gente está escuchando todos los días, pero la verdad es que la cuarentena ha sido una medida acertada, sin duda, y creo que en la medida que uno ve que la curva está aplanada y que los casos no están apareciendo en la medida que uno ve en otras partes del mundo, bueno, uno puede decir que desde el punto de vista sanitario la medida es correcta, ¿no? Sin duda. Y el tema es lo que uno siempre se pregunta, hasta cuándo uno puede seguir manteniendo este nivel de, digamos, de acatamiento de la cuarentena y que la curva siga aplanada y que no haya un pico, digamos, de pacientes que ingresen a los hospitales y pueda saturar el sistema, que es lo que básicamente uno tiene ese miedo, digamos, y por eso se realizan todas estas medidas. Por eso particularmente creo que el trabajo de prevención junto a la cuarentena es un poco la medida que hay que hacer para tratar de evitar el acúmulo de casos, ¿no? Sumado obviamente a todos los trabajos que se están haciendo de vacunación antigripal y vacunación antinomocóxica, que eso de alguna forma favorece y previene aún más no contra el coronavirus, sino con otras enfermedades concomitantes como la gripe estacional que pueda llegar a complicar más aún a un paciente, ¿no? O una neumonía. Bien. Doctor, se está hablando de prolongar la cuarentena por dos semanas más, ¿no? De darse esto, que para muchos es un hecho ya. ¿Usted coincide con ello? Mire, todo lo que sea en términos de cuidar la salud de la población, uno no puede dejar de coincidir. Le doy un dato muy significativo. ¿Cómo no? En España mueren 12.000 por la gripe estacional, digamos, por la gripe común, la influenza, mueren 12.000 muertes por año. En Italia unos 10.000 muertes por año por gripe, ¿no? Común, o sea, en un estado normal. Lo que va de la gripe por coronavirus en España, ya murieron ya 20.000 pacientes o personas. Y en Italia 24.000. O sea, evidentemente cuando uno de estos números donde prácticamente se duplica en las muertes por este virus, por el COVID-19, respecto a las muertes de gripe común, digamos, que habitualmente ocurran en cualquier población del mundo, digamos, esos números impactan. Y uno, es muy difícil, digamos, decir que si cuarentena o no cuarentena. O sea, a ver, me parece que hay que tratar de ser muy conscientes de que primero no sabemos realmente cuál va a ser la virulencia que va a tener el COVID en Latinoamérica y más en nuestro país. O sea, evidentemente todo lo que se habla es por lo que uno va viendo sobre la marcha, digamos, ¿no? O por experiencias de otros países. Pero nosotros, sinceramente, cualquier, no hay ningún especialista que tenga hoy la suficiente experiencia en el COVID, porque no la hay, no la hay todavía en el mundo. Entonces, recién vamos a poder dar o sacar conclusiones cuando esto termine, digamos, o el año que viene. Entonces, la verdad que es muy difícil... Estamos aprendiendo en el día a día. Estamos aprendiendo, exactamente, Claudio. Estamos aprendiendo en el día a día. Creo que eso también es una virtud, y hay que decirlo muchas veces. Porque muchas veces uno tiene miedo a decir esto, o los especialistas, o la política, o los gobernantes, o quien sea, y tiene miedo a decir, miren, realmente no sabemos cómo esto va a impactar en nuestra población, ¿no? Inclusive hasta puede haber diferencias entre distintas poblaciones. En algún lugar puede impactar más, en otro lugar menos, dentro de un mismo país o dentro de una misma región. Entonces, como no sabemos, mire, lo que hay que hacer es lo que sí sabemos que es bueno, lavado de manos, la vacunación, la prevención, el aislamiento social, bueno, todo lo que se está haciendo realmente, ¿no? Y después, bueno, obviamente que también esto, así como cuando nosotros trabajamos en la gripe A, que a mí me tocó en ese momento, yo era director de la maternidad de Meissner en Derqui, y la verdad, también no sabíamos cómo iba a impactar especialmente las embarazadas, que era una de las poblaciones en ese momento de la gripe A de mayor riesgo, y nosotros en una de las maternidades más importantes de la provincia de Buenos Aires en cuanto al número de partos. Entonces, realmente fue un momento también muy angustiante, y bueno, se realizaron todas estas tareas, ¿no? Básicamente, prevención, limpieza, aislamiento, vacunación, bueno, todo lo que realmente se está haciendo ahora, que sabemos que sí o sí, nunca va a estar de más, y que puede colaborar a evitar las infecciones. Obviamente que después el COVID tendrá su virulencia y su cuestión particular, que lo iremos viendo, como decís vos, Claudio, sobre la marcha, ¿no? Hola, doctor, ¿cómo le va? Soy Analia. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo estás? Bien. Apelo a su experiencia como parte del sistema de salud pública, ¿no? Se ha desempeñado mucho ahí en esa área. Le pregunto porque uno escucha por ahí, lee en las redes sociales, anda por la vida un tanto desprevenida. Dicen que el gobierno oculta la cantidad de muertes, que en realidad son más muertes de las que se conocen. Digo, ¿esto es posible? Le pregunto porque por ahí no es más que esas agulaciones, esas paranoias que tiene la gente. Totalmente, yo creo que, a ver, acá, y más en un mundo hiperconectado y comunicado como estamos, usted, a ver, yo no, la verdad que sería muy ingenuo de pensar que, o en estas teorías conspirativas que realmente no, primero no ayudan a nadie, produce más pánico en la gente, y la verdad que, a ver, digamos, sería imposible de cubrir o de tapar el suelo con las manos. O sea, de cualquier situación donde haya una persona infectada y más con sospecha de COVID, con la sensibilidad que hay hoy, con la hiperconexión que hay entre las personas, con las redes sociales, la verdad que no creería que esto pueda pasar desapercibido para nadie, y mucho menos para un gobierno y demás. O sea, yo creo que, a ver, el gobierno está trabajando con todas las herramientas que tienen para poder paliar esto, nadie está pensando en que alguien quiere hacer algo mal para que la gente no se preocupe, al contrario, yo no veo quién se pueda beneficiar de todo eso. Correcto. Y realmente me parece que hay que seguir apoyando, hay que, digamos, hay que seguir trabajando, hay que apoyar las medidas que tengan que ver con la prevención, la gente, acá depende de esto, no depende de un gobierno, depende de todos. Así que, más que nunca, tenemos que estar todos trabajando, rescatar, y en eso yo puedo dar fe de lo bueno y de lo trabajador que es el sistema personal, del sistema de salud de Pilar, tanto en atención primaria como en los hospitales, es gente con mucha solidaridad, con mucha cultura de trabajo y realmente creo que también hay que apoyarlos a ellos y hay que saber que tienen todos la experiencia necesaria, por todos los que están hoy en el sistema de salud, muchísimas de estas personas han estado, yo estuve 10 años y siguen estando, así que están trabajando en el día a día, tienen experiencia por la gripe A, tienen experiencia por todas las inundaciones que hemos tenido en Pilar y que estábamos todos al pie del cañón, con las botas hasta las rodillas y ayudando a la gente, saben dónde están las necesidades, en qué barrios y en qué situaciones, así que me parece que eso hay que rescatarlo, hay que destacarlo como un valor agregado que tiene el sistema de salud de Pilar, y bueno, y apoyarlos porque también tenemos que ayudarlos a que también ellos no se enfermen, a que ellos estén con todas las herramientas para seguir trabajando y que, bueno, obviamente le demos lo mejor para nuestra población, yo soy de Pilar, vivo en Pilar, ahora haciendo la cuarentena como todos, pero estamos muy pendientes de cualquier necesidad para que realmente ningún pilanese sufra nada y nuestra población siempre esté con la mayor seguridad de, digamos, de éxito en cuanto a las tareas de prevención con respecto a la influenza o al COVID o a la enfermedad que sea, como también sabemos el dengue y como sabemos también otras enfermedades, ¿no? Está claro. Chabayán, dos preguntas más y ya le agradezco su tiempo. Por la primera de ellas, la líder del gobierno alemán, Angela Merkel, dijo que, cuidado que esto recién está comenzando, ¿cómo debemos interpretar esto? ¿Literalmente así o esto está recién comenzando? Sí, sinceramente me gustaría tener la información que tiene Merkel, sinceramente creo que sí se viene un mundo distinto en cuanto a que, obviamente, todo esto, digamos, como se dice, va a generar cambios en la humanidad, cambios en las costumbres, cambios en las culturas. Creo que de una vez por todas, hasta ahora siempre se venía diciendo que la salud no daba votos, no daba la salud y la educación. Los encuestadores siempre nos bombardean diciendo que esto es como que a nadie le importa. Entonces, bueno, yo creo que esto va a cambiar un poco el paradigma en el mundo y la salud va a tener una preponderancia crucial. el financiamiento de la salud va a tener que tener, digamos, otro alineamiento, en qué se debe investigar, en qué tenemos que tener precauciones, porque esto realmente hemos visto que acá no hay fronteras, no hay... Sí, sí, no hay estratos sociales, no hay nada. No, 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 esto, digamos, barre con todo. Entonces me parece que creo que en ese sentido me imagino que Ángela Merkel, que es una estadista sin duda, una de las estadistas que quedan en el mundo, a la cual yo admiro también, está diciendo, bueno, ahora tenemos que mirar con otros ojos todo, digamos, yo creo que se arma un reordenamiento mundial y, bueno, obviamente todo en Latinoamérica llega después, pero va a llegar y de hecho yo creo que ya estamos en esa vía, en esa etapa. Correcto. Por último, y sin ánimo de introducirlo en ningún tipo de polémica, ¿no? Pero debo preguntarle, ¿cómo observa usted esto que ya no es una posibilidad sino un hecho de introducir en el sistema de salud, en este caso de la provincia de Buenos Aires, a 202 médicos cubanos? Mire, es un tema que está viralizándose mucho. Está produciendo algunos signos de pregunta en el, digamos, en el sector, en el colectivo de los médicos y de los colegios médicos y demás. Esto le digo por lo que yo leo hoy, estos días, por lo que leí por internet y demás, no porque tenga ninguna información. La verdad que yo, sinceramente, me parece que primero tiene que organizarse el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires con lo que tiene, y me parece que médicos hay muchísimos, profesionales de la salud hay muchísimos, que hay que organizarlos desde ya. O sea, obviamente, uno dirá hoy, ¿para qué quiere un dermatólogo? ¿Para qué quiere un, digo, por decir especialidades, un patólogo o una especialidad, un alergista? No sé. Le digo especialidades que quizás hoy no puedan tener una preponderancia ante un sistema de salud, digamos, que tiene otras prioridades, ¿no? Pero eso, ese recurso, digamos, que conoce el sistema, que conoce las cuestiones particulares, debería estar, digamos, en función con otras funciones, con, obviamente, con una, como sé que se hizo en Pilar, una capacitación de estos médicos que quizás no están al tanto de este tipo de enfermedades que nos puedan capacitar, y, bueno, eso es un recurso valiosísimo, porque es un recurso médico local y que conoce perfectamente... A ver, estas cuestiones... Está clara su mirada, la interpreto perfectamente. A ver, yo no digo que esté bien o esté mal, yo creo que hoy día, todo lo que... O sea, y creo que esto es una cuestión, de hecho, un científico israelí, Arari, y hubo Arari, ha hecho todo un cuestionamiento de cómo no hay una colaboración internacional, especialmente a los países que más están afectados por el COVID, en términos no solo de disumos, sino también de profesionales, de recursos técnicos, de tecnología y demás cosas. Creo que eso es un poco también a lo que se refería a Merkel en cuanto a los cambios de paradigma. O sea, creo que acá si no hay, ya no hay más países, o sea, ya no debería haber países ni tan pobres ni tan ricos, o sea, debería haber una... una conciencia social de que acá el que más tiene puede verse afectado por el que menos tiene y necesitamos todos de todos. Entonces, me parece que en esos términos la ayuda internacional es muy buena y sería buenísimo poder tener ayuda no solo de médicos, sino de tecnología. Sé que hubo un avión que fue a China a traer insumos. Bueno, en fin, todo eso es fantástico porque, digamos, hoy nadie puede prescindir de nadie y todos requerimos de... El tema es que, como todo, ¿no? O sea, si esto está, digamos, estudiado, sabemos qué tipo de profesionales vienen, sabemos a qué tipo de tarea vienen, en qué lugar vienen, o sea, hoy creo que nadie se puede negar o no puede negar ayuda de otros profesionales de otros países, o sea, bienvenidos todos. Ahora, lo que no conozco, lo que no sé, cuál es el... Cómo se está organizando y qué tipo de cuestión hay al respecto para saber si realmente son necesarios o no son necesarios, o tienen alguna función particular, si son todos médicos de internistas, digamos, de terapia intensiva, que tienen conocimiento del manejo de respiradores y de terapia intensiva, me parece que es un recurso que hoy siempre va a ser muy útil. Ahora, si no tienen ninguna especialidad y no tienen ningún conocimiento, digamos, yo creo que usaría primero el recurso propio y sería después, en una segunda etapa, buscar otro recurso. Obviamente que los tiempos de la pandemia no son los, como dije antes, no sabemos cuáles son los tiempos y no sabemos, entonces, también es entendible que se busque ayuda por todos lados y que, bueno, uno tenga un plan, también un plan B ante cualquier situación de crisis en el sistema de salud, ¿no? Estamos escuchando al doctor Pablo Achabellán. Doctor, que siga usted muy bien y gracias por su tiempo nuevamente. No, Claudio, muchas gracias y, bueno, rezo todos los días por que esto termine pronto y que sea con las menores consecuencias. Te agradezco muchísimo y gracias. Gracias a todos. No hay nada de último momento, nada urgente, ¿no?